Otra noche en Panamá 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 Vente a soñar, me voy a conectar Sin política y sin Dios, sin que nadie me sujece Vente a matar, no me entretengas más Te vuelo ni te cojo, no voy a ser amigo de nadie Vente a soñar, me voy a conectar That's nice, that's nice